Y uniéndonos a esta jornada de oración por el cuidado de la creación, el cuidado de la tierra, el cuidado de la casa común, hacemos juntos esta oración que el Papa Francisco ofrece en su encíclica Laudato Si. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores. Para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enseñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar, admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia la luz infinita. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.